¡Suscríbete! 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 Bueno, es un eslabón de pequeños acontecimientos. Pero particularmente esta obra y simbólicamente también agradecerle todo lo que él le dio a Peñarol, fue un encuentro casual con Pablo y Álvaro, Pablo Nieto y Álvaro del Consejo Ejecutivo Peñarol, un restaurante, íbamos almorzando, surgió la idea. Cada vez que subíamos un peldaño más, ya entró a participar otro ingrediente, que era parte emotiva de este eximio número 9, jugador de Peñarol, y esto es una acuarela, es un papel de trapo, para que la gente sepa, cuando digo de trapo es un papel de algodón puro orgánico, para que no interfiera eventualmente con el transcurrir de los años en el color. Y estos y estos colores, llámese el amarillo, el negro, los grises, estos son todos colores que son para siempre. Mientras se fue madurando la idea, ¿qué opciones tenía? Podría hacerme algo mucho más, quizás, de un carisma más abstracto, quizás, o de repente poniendo énfasis en la paleta de color totalmente peñarolense, yo qué sé, podría haber tenido otras opciones. Lo que pasa es que este gol que hizo Morena en el último minuto de una final de una Copa Libertadores de América, ya de por sí tiene una importancia vital. La postura de Morena, con esos brazos abiertos, estando en el aire, él está volando, él está suspendido en el aire, no tiene ningún pie sobre la cancha, y vos ves que la cara de él está ya en una cierta expectativa de regocijo, ¿entendés? Él ya presume, en el momento que sale la pelota, él ya presume que es gol. Ahora, yo, entonces, digo, imagínate ponerte vos en el corazón de este jugador, al cual, inclusive, tenía una gran responsabilidad, porque era él responsable del 9 de Peñarol, el goleador, Fernando Morena, último minuto, les hace el gol y es él, y lo que va a haber pasado es por su cabeza en ese momento, ¿entendés? Ese momento de jolgorio, de felicidad total. Hubieron muchas razones, ¿no? Como yo te dije, la estética, el movimiento corpóreo, el estar volando, el estar en el aire, todo eso me llevó a que, después la concebí, más o menos, yo siempre que pinto una cuadra, pienso, ¿qué paleta se va a adecuar a este motivo? Y obviamente, estamos pintando Peñarol, estamos pintando a una celebridad de Peñarol, la paleta que más se conjugaba en todo esto era el amarillo y el negro, por ende, está el amarillo y el negro, ahí, simplemente termino diciendo que para mí ha sido, es un honor, está de más decirlo, es un honor, es algo que, obviamente, me llena de orgullo, ser partícipe, de celebrar, lo que Morena dio a Peñarol, no tengo palabras para decir lo agradecido que estoy, de haber tenido la chance, de haber tenido la chance de hacerlo, de que sea una obra de arte permanente, que esté en el campeón del siglo, y que todos nosotros, desde chico, una vez que nos identificamos con un cuadro de fútbol, en este caso, con un cuadro, no solamente el mejor y el más famoso del Uruguay, el más histórico, sino uno de los históricos del mundo, yo a Peñarol, es una religión, y es verdad eso, es como una religión, nunca más, vas a admitir otro cuadro en tu corazón, tu corazón solamente tiene espacio para un solo cuadro de fútbol, y me refiero a esto, más que nada, obviamente a los futboleros, o sea, yo Peñarol es amor, yo Peñarol lo amo, es algo que lo llevo en mi corazón, o sea que estaré siempre del lado del más grande, Peñarol. ¡Gol! 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 ¡Gol del Peñarol! ¡Hermán de Bereda!